Las cifras en materia de abuso sexual contra niños en Colombia son preocupantes. Tres niños son violados todos los días en Colombia. Así lo ha denunciado la senadora del partido político, Mira, Gloria Estela Díaz, quien asegura que están depredando a la niñez colombiana. De acuerdo con Díaz, en lo que ocurrió el 2018, Medicina Legal ha registrado más de 3.000 casos de violencia sexual contra nuestros niños, lo que equivale básicamente a decir que cada hora un niño en el país es víctima de abuso sexual, una cifra que peor aún, pues va en aumento. La legisladora solicita que se tramite ya mismo con urgencia un proyecto que ya ha radicado y que propone endurecer las penas para los violadores. En Colombia, cada día, tres bebés entre los cero y los cuatro años sean víctimas de abuso sexual y de violaciones. En lo corrido del año van más de 400 niños entre cero y cuatro años que han sido violados y más de 3.800 casos entre los cero y los 14 años. Por eso llamamos la atención del Congreso de la República. Es urgente y necesario que se apruebe de manera inmediata el proyecto de ley que busca fortalecer las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar y de delito sexual.